Hace unas horas el hermano de Cecilio Domínguez subió esta foto a su cuenta de Instagram. Y comenta, buen viaje hermano, hasta pronto. Así es que podemos decir que Cecilio llegaría el día de hoy a México para poder firmar el contrato con el Club América y comenzar a hacer los exámenes médicos. El anuncio oficial y presentación serían el próximo lunes en Coapa. El Club América se dice que pagó 8 millones de dólares por el jugador paraguayo de 22 años. Cualquier actualización, seguiremos informando.